Se recibieron en el país 585 mil dosis de vacunas del biológico Pfizer-BioNTech. El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, informó que se continuará recibiendo biológicos para la inmunización de la población mexicana contra el virus SARS-CoV-2, pues se tiene en espera el arribo de un embarque de tamaño semejante para sumar casi un millón y medio de dosis de vacuna de esta compañía recibidas durante la semana. Señaló que ya suman en el país 44 millones 221 mil 655 dosis recibidas, las cuales corresponden a cada uno de los tipos de vacuna que se han utilizado en México. Hoy recibimos vacuna de Pfizer-BioNTech, precisamente como lo habíamos anticipado en el calendario semanal, 585 mil dosis de vacuna. Mañana tendremos un embarque de tamaño semejante para sumar casi un millón y medio de dosis de vacuna de esta compañía durante la semana. Esto nos lleva a una suma acumulada de dosis 44 millones 221 mil 655 que corresponde a cada uno de los tipos de vacuna que estamos utilizando en México. Como siempre aprovechamos para recordar al pueblo de los procesos de adquisición que fueron muy anticipados y que nos han permitido aprovechar oportunidades para ser uno de los 10 primeros países en tener vacunas. De hecho, si contabilizamos el número de dosis de vacuna ya aplicadas en los distintos países que están con un programa activo de vacunación, ocupamos el lugar número 9 en la lista de todos los países del mundo que informan sobre el uso de vacunas, el 9 de casi 198 países que existen en el mundo, países o estados soberanos. Y lo otro también que es importante que la población sepa, sobre todo porque, como hemos visto recientemente, surgen oleadas de desinformación, surgen posturas antivacunales que empiezan a sembrar inquietudes, dudas, descalificaciones, alarmas no fundamentadas sobre la calidad, la seguridad y la eficacia de las vacunas. Estas cinco vacunas que utilizamos en México han sido autorizadas en varios países de los que están activamente vacunando y esto también en México sigue un proceso de análisis de la evidencia para llegar a la autorización de uso de emergencias, lo que permite que en la población mexicana se usen vacunas precisamente de calidad, seguras y eficaces. Gracias.